...esperando el error de la defensiva, ya viene el servicio, se impone, finalmente... ...Brayan Figura, cuidado con el contragolpe, uno contra uno, aquí se viene el primero del Atlante, es el mano a mano y esto es gol... ...ceteó el cuerpo, Rodríguez, ahí está, Juan Pablo, y acomodando la pelota ante la salida mi querido Abraham... ...aprovechando el potro el error defensivo. Sí, que aquí ya estamos observando la...